Solamente te vine a decir que no me hago ilusiones de ti Puedes irte cuando quieras, no le temo a la soledad Hace tiempo que no estás aquí, busco en paz tu cuerpo el latir Hay ausencia en tu mirada, en tus besos ya no hay calor Falso amor regálame una noche más de amor Para recordarte cuando ya no estés aquí Quítame el sabor amargo de despertar sin ti Aunque sea una vez y no te vuelva a ver Que sueño con tu amor, caricias de una flor Que el tiempo se llevó Ni siquiera tuviste el valor de decirme hay otro me voy Ya no importa igual lo supe, me bastó con verte llorar Preguntar es inútil lo sé, más quisiera saberlo quién fue Que te dio, que te hizo, que no pude hacerlo yo A su amor regálame una noche más de amor Para recordarte cuando ya no estés aquí Quítame el sabor amargo de despertar sin ti Aunque sea una vez y no te vuelva a ver Que sueño con tu amor, caricias de una flor Que el tiempo se llevó Sacarías Ferreira Para ti Hey 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 Gracias por ver el video